Hola a todos y a todas, el propósito de este video es retomar con los talleres de Catedra para la Paz, retomar en el sentido no solamente de hacerlos como los veníamos haciendo, sino también de poder situar estos talleres en la coyuntura, en lo que está pasando hoy. Me parece que es fundamental que nosotros aprovechemos este espacio no solamente para construir análisis que nos permitan entender lo que está pasando, no solamente para nosotros, sino también lo que está pasando para las personas que se encuentran en los territorios, las personas que se encuentran en zonas del país que puedan ser un poquito, o a las que les pueda afectar un poco más una crisis económica como la que estamos viviendo y como la que estamos por vivir. También el fundamento digamos general de este trabajo es construir redes de solidaridad o redes de afecto, no solamente para nosotros y entre nosotros, sino también que podamos incluir a personas que puedan estar pasando por una situación económica compleja, cercanas a nosotros o no cercanas a nosotros y poder visibilizar estas redes que están funcionando ya en otras zonas de la ciudad o en otras zonas del país. La idea fundamental de este ejercicio es que nosotros podamos situar todas las reflexiones que nosotros podamos tener y podamos llevarlas a la práctica, podamos llevarlas a la práctica de las múltiples formas en las que pueda ser llevarlas a la práctica. Con este primer vídeo entonces daremos la introducción a la cátedra, al taller para la paz. Podemos aprovechar, aunque no es lo que nosotros queremos en este momento, aunque no es el mejor escenario posible, podamos aprovechar las herramientas virtuales y este tipo de medios para que construyamos análisis. Que pueda hacer este ejercicio de retroalimentación que ustedes me planteen o nos planteen sus intereses, nos planteen también lo que quisieran del curso, sus expectativas, lo que no están de acuerdo, con lo que sí están de acuerdo, que todo eso se haga a través o de la página o de los vídeos mismos, de la página de Instagram o que se hagan en la página o a través del correo electrónico. Sobre esto, entonces damos paso al vídeo. Si una persona es absolutamente sentida, constantemente querida. Y si en ella se dan cita, cantidad de afectos fuertes, el afecto de la madre, las hermanas y la amante, lo defienden de la muerte, el calor de los amigos. Esa cadena de afectos, lo defiende de la muerte, lo defiende del peligro, lo vuelve casi inmortal, o por lo menos impide, el que lo maten a uno, de repente así no más. En una de las entrevistas previas a su muerte, el propósito de mostrarla o de escucharla era que pues pudiéramos llevar a la práctica todas las discusiones que vengan de acá en adelante. Lo importante o el producto central que ojalá generen estos vídeos y estos talleres y este proceso de retroalimentación es que logremos materializar una cadena de afectos, digamos el amor eficaz como práctica política, como práctica política también para resistirnos a esos órdenes de la violencia que vamos a primero entender y después confrontar de alguna manera en la medida de nuestras posibilidades. Como lo venimos planteando hasta el momento, el primer tema concreto va a ser el de raza, género y clase. Después vamos a hablar de necropolítica como lo habíamos hecho, ya entendiendo la necropolítica en el caso concreto de la pandemia que nos está afectando en este momento, qué significa hablar de necropolítica hoy. Hemos analizado un punto específico que es el tema de las resistencias a la necropolítica. Ahora vamos a retomarlo, que esa fue la última sesión que tuvimos. El siguiente tema en esa medida era de la memoria como forma también de resistencia. Vamos a hablar de eso en nuestra cuarta sesión y a partir de ahí vamos a hacer una lectura de cuáles son los acuerdos hoy, qué significan los acuerdos hoy, en qué van ese proceso de llevar a cabo lo pactado en La Habana. Y a partir de eso que podamos señalar algunos elementos o en ese proceso señalar algunos elementos que puedan ser importantes para nosotros hablar de lo que está pasando hoy en las casas de las personas, tanto las de ustedes como la mía como de las personas que han sido sobre todo afectadas por no solamente la violencia, sino el orden estatal en términos generales. El propósito central de este video era, espero que se haya logrado, era situar las redes de afecto como una forma de resistencia a eso que problematizamos en nuestras sesiones de necropolítica. El video lo encontré de casualidad, digamos que la entrevista yo la conocía, pero no conocía la canción que se hizo al respecto. Me parece que va a ser una forma muy positiva de introducir las sesiones de nuevo, las sesiones ahora en su forma virtual, en su formato virtual. Y espero que si se sintieron con la presencial, digamos convocados, sintieron que les interesaba, que les llamaba la atención, que el hecho de que sea virtual, digamos que no eche para atrás esa motivación con la que habíamos empezado. Me hace falta este espacio, me parece que habíamos construido algo chévere, que ojalá esta sea una forma de retomarlo, que me hacen falta sus reflexiones, que yo creo profundamente en que lo que habíamos hecho es muy positivo y ojalá podamos a partir de esto retomarlo. Les dejo entonces la página de Instagram y el correo Gmail para escucharlos o leerlos y para recibir sus comentarios al respecto del tema. Ya, eso se ha quedado todo por hoy. Muchas gracias.